¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo! Durante los días de Navidad me he puesto a hacer uno de esos proyectos que tenía ahí medio abandonadillos y hoy por fin podemos darle salida a una primera versión y no es otro proyecto que un slider casero Y es que tenía muchas ganas de tener un slider, sobre todo por el tema de los timelapses Además es un proyecto o un mini proyecto en el que tocas todos los palos electrónica, diseño, programación, etc. Lo cierto es que la idea de un slider para fotografía motorizado no es ni mucho menos original y la verdad es que podíamos haber construido cualquiera de los millones de modelos de slider que hay caseros por internet Pero bueno, la idea era un poquito esa de intentar aprender un poquito un montón de cosas como por ejemplo el programar un motor más allá del típico ejemplo e incluso programar un app en Android Un app muy básica porque sí, tenemos app propia Y bueno, ya entrando un poquito en materia, como os decía, esto es una primera versión que es un slider que se va a mover del punto A al punto B en un tiempo determinado que nosotros programemos en la app Esto viene dado porque las cámaras que uso yo normalmente para hacer un timelapse puedes programar el tiempo que va a durar el vídeo resultante y otro dato que es el que nos interesa es el tiempo que se va a tirar echando fotos y ese tiempo es el que programaremos en nuestra app y se lo lanzaremos al slider para que recorra ese recorrido en ese tiempo Pero bueno, no me enrollo más os cuento un poquito cómo es el diseño, la parte electrónica, el firmware, etc y vemos cómo funciona, ¿no? ¡Venga, empezamos! Bueno, pues antes de empezar con el montaje y demás os voy a explicar brevemente el diseño y también os voy a explicar, ya no tan brevemente, el tema de la electrónica Bueno, para el diseño, ¿qué hemos hecho? Bueno, me he basado en varias opciones comerciales que hay que utilizan perfiles, el típico perfil de impresora y aquí lo que vamos a utilizar es un perfil G-Slot de MakerGal con, si giramos un poquito, así con sus cuatro rueditas, una excéntrica y básicamente lo que tenemos es una primera parte del carro donde van a sujetar las ruedas tenemos hendidura para la correa, para sujetar las correas, etc y una parte superior donde podremos anclar la rótula que tengamos nosotros para nuestra cámara en la descripción os dejaré ejemplos de todo lo que necesitamos Bueno, básicamente esto lo que va a hacer es cuando encendamos nuestro slider se va a ir hacia la izquierda va a pegar en el final de carrera que vamos a colocar aquí y luego mediante una aplicación que he diseñado yo mismo también le vamos a indicar el tiempo que va a durar nuestro timelapse todo esto está basado en las cámaras Canon que yo uso y que bueno, para configurar un timelapse pues le tenemos que indicar cuánto tiempo va a durar este timelapse bueno, pues ese tiempo lo configuramos en la app y mediante bluetooth le va a llegar y lo que va a hacer básicamente es realizar todo este recorrido en el tiempo en el que le digamos bueno, básicamente lo que va a hacer el slider es con este motor mediante una correa pues eso, va a mover el carro a izquierda y derecha luego básicamente en el diseño bueno, aquí va una poleita donde va a dar la vuelta a la correa evidentemente para que se mueva todo con fluidez le hemos puesto unas patitas con un final, le he hecho un cortecito aquí para intentar hacer esa última parte de la pata en un material gomoso para que, bueno, tenga un poquito más de agarre si quitamos una patita aquí veréis que le he puesto también unas hendiduras tanto a la pata como a lo que es el soporte lateral para que, bueno, tengamos diferentes grados de inclinación en las pequeñas patitas y podamos ponerlo un poquito más alto un poquito más bajo o que sea más estable bueno, vamos a ponerlo otra vez visible bueno, yo las patitas les voy a poner una que tenía de unas de prueba no voy a imprimir estas tan largas porque luego me he hecho esta pieza que es muy similar a la pieza que lleva mi trípode esta pieza iría atornillada justo debajo de lo que es el perfil y, bueno, iría anclada al trípode por eso para mí el tema de las patitas es un poco más irrelevante pero bueno, podéis buscar en Thingiverse que seguro que hay un montón de zapatas de estas de trípode para que podáis adaptarlo al vuestro o si alguno está interesado en hacerse el slider bueno, ¿qué más cositas? bueno, aquí hemos hecho una caja muy simple para meter la electrónica va a ir todo así un poquito cutre, digamos pero bueno, es que quizá no sea la electrónica definitiva la que vamos a usar en este porque ya os digo que este proyecto no está cerrado del todo quiero ampliarlo un poquito más porque la verdad es que me ha gustado mucho y bueno, básicamente este es el diseño no tiene mucho misterio como habéis podido observar así que, bueno vamos a ver la parte de la electrónica que la tenemos por aquí bueno, ¿qué vamos a utilizar como electrónica en este proyecto? bueno, nos vamos a basar en un Arduino Nano vamos a coger un módulo Bluetooth de estos, creo que es el CH05 algo así, es uno de los más valiosos HC05, creo recordar y bueno, luego tenemos esta Shield que básicamente es para ponerle un driver A4988 o un DRV8825 y un final de carrera os dejaré enlaces de todo esto para que sepáis que es lo que he comprado sobre todo esto que quizá sea la parte más extraña bueno, aquí tenemos que tener claras varias cosas lo primero es el tema de la alimentación como vamos a utilizar un motor de impresora 3D y un driver, etc. pues bueno, al final lo que he hecho ha sido meter una entrada de 12 voltios y esta entrada de 12 voltios nos va a alimentar tanto el driver a esto lo vamos a llamar driver y lo que es el Arduino también por eso veis que están aquí puenteados luego el driver también tiene que llevar una alimentación de 5 voltios para la lógica del propio driver esos 5 voltios los vamos a sacar del driver y los vamos a conectar aquí donde pone V y G además, aprovechando estos pines que nos quedan sobrantes en estos pines lo que vamos a hacer es alimentar el módulo Bluetooth también que también tiene que ir a 5 voltios y luego, bueno ¿qué tenemos de importante aquí? pues tenemos 3 pines muy importantes dirección, step y enable que es dirección para darle dirección al motor step va a ser el pulso que le va a dar para que dé un paso el motor y enable es para habilitar o deshabilitar bueno, aquí podéis ver la guía en qué pin va cada uno para que no tengáis ningún problema además en el firmware está todo bastante bien documentado lo he redactado todo bien para que sepáis dónde va cada cosa y bueno, los pines 2 y 4 del Arduino los he reservado para conectar el módulo Bluetooth y luego aparte hemos cogido un pin para meter el final de carrera que será el que nos indique cuando está en el punto cero nuestro slider y por supuesto aquí ya pasamos al motor como os digo aparte de este esquema os dejaré también en el firmware que he diseñado que esté todo bien documentado para que sepáis en qué pin va cada cosa y no tengáis ningún tipo de problema y bueno, visto esto vamos a montarlo, ¿no? comenzamos poniendo en la tapa del carro dos tuercas M4 el siguiente paso sería atornillar una rótula para la cámara un soporte del móvil GoPro o el soporte que mejor le venga a vuestro dispositivo lo siguiente sería montar el carro metemos un tornillo M5 separador arandela y cerramos con una tuerca autoblocante recordad que en un lado van separadores excéntricos y en el otro normales a continuación cogemos el lateral más pequeño y le colocamos la polea lisa le ponemos unas arandelas debajo para cuadrar en altura y fijamos con un tornillo M3 y una tuerca autoblocante este lateral ya podemos atornillarlo al perfil con tornillos M5 recordad que los orificios del perfil deben estar roscados a continuación metemos el carro por el perfil antes de cerrar el otro lateral vamos a pasar 6 tuercas M4 por la parte de abajo 3 en cada carril 4 son para la caja de electrónica y 2 para el soporte del trípode si es que lo ponéis claro ahora sí en el otro lateral vamos a poner la pieza que soporta el motor con otros dos tornillos M5 al motor le hemos puesto la polea mirando hacia abajo para cuadrar la altura de la correa y lo atornillamos a su soporte pero todavía no lo apretamos del todo vamos a colocar la correa la fijamos en uno de los laterales del carro con una brida damos la vuelta por todo el recorrido y la fijamos en el otro lado del carro con otra brida para tensarla tiramos del motor un poco y ahora sí apretamos del todo el motor cortamos el sobrante de la correa y listo para colocar las patas le ponemos un tornillo M5 a la pieza redonda y una tuerca en el propio slider lo enroscamos manualmente atornillamos la tapa de la rótula al carro con dos tornillos M4 y ya tendríamos lista la parte mecánica siguiendo el esquema que tenemos en los archivos soldamos los cables al arduino colocamos el adaptador de corriente en la caja y conectamos el adaptador de corriente tanto arduino como al shield del driver colocamos el driver en su sitio y conectamos los cables del arduino al driver y al módulo bluetooth vaya se me ha olvidado conectar el final de carrera lo colocamos en su soporte con dos tornillos M3 y lo conectamos también al arduino en su soporte con dos tornillos M3 pasamos el cable del motor por la abertura ordenamos un poquito los cables y cerramos la tapa por último atornillamos el final de carrera y la caja al perfil conectamos el motor y ya estamos listos para instalar el software vamos a ello bueno volvemos al pc para la instalación del firmware aquí tenemos que conocer dos cosas importantes la primera la primera para no hacer demasiado largo el vídeo me he saltado la parte de configuración del módulo bluetooth que bueno que no es que sea muy complicada pero si es largo de explicar entonces os he dejado aquí un enlace para que sepáis como configurarlo de hecho es la guía que yo he seguido para configurar mi módulo bluetooth no tiene mayor complicación lo que pasa es que ya os digo para contarlo es un poquito largo y bueno aunque veáis aquí que hay mucho texto y demás pues bueno la verdad es que hay más comentario que otra cosa para intentar aclarar un poquito cuál es el funcionamiento de bueno de todas estas líneas de código me voy a centrar solamente en el tema de los pasos este de aquí que son los pasos totales para completar nuestro recorrido y esto lo tenemos que calcular y esto va a depender pues de la distancia que tenga el perfil que hayamos utilizado os lo cuento aquí os lo he explicado aquí también pero bueno os lo cuento en el vídeo también para que quede bastante claro por ejemplo yo he cogido un perfil que mide unos 750 bueno unos no mide 750 milímetros de los cuales hábiles se nos quedan 650 es decir aquí hay que restar pues lo que ocupa el propio carro y el trocito que nos ocupa el soporte del final de carrera entonces se nos quedan 650 milímetros se queda un poquito más pero bueno ahora os explico por qué lo he redondeado a 650 bueno para conocer el número de pasos totales que necesitamos para recorrer estos 650 milímetros pues vamos a partir de nuestro motor que es un motor normal y corriente de 200 pasos y tenemos un driver que lo hemos puesto a un 16avo me refiero al micro step con lo cual nos dejan 3200 pasos para cada vuelta del motor y bueno siguiente punto sería cuánto avanza nuestro motor en cada vuelta pues bueno hemos puesto una polea GT2 de 20 dientes muy sencillo multiplicamos 20 por 2 milímetros que es la separación que hay entre dientes y nos da 40 milímetros de avance en cada vuelta pues entonces si nuestro recorrido es de 650 milímetros lo dividimos entre 40 y nos va a dar un valor de las vueltas que tiene que dar el motor para hacer el recorrido completo en este caso 16.25 y bueno esto ya es sencillo si multiplicamos el número de vueltas por los pasos que necesita nuestro motor para dar una vuelta completa pues nos da un total de 52 mil pasos como veis he configurado un poquito menos y esto es para que cuando llegue al final del carro nos aseguremos de que no golpee contra el final del carro y se quede ahí atascado el carro y bueno básicamente esto es lo más importante que tenemos que saber ya os digo que os he intentado dejar todo lo más documentado posible por si hay alguna duda a la hora de ver cómo funciona el firmware y bueno para cargarlo esto en nuestro arduino pues bueno lo conectamos por usb yo ya lo tengo conectado y vamos a herramientas vamos a configurar nuestra tarjeta en este caso es un arduino nano aquí tenemos si compráis uno de estos que es así más o menos chino bueno más o menos no el que he puesto yo es una chinada horrible que funciona de aquella manera entonces tendremos que configurar el procesador donde pone all bootloader os recomiendo que intentéis poner un arduino que sea decente a ser posible un original ya sé que es un poquito más caro pero la verdad es que al utilizar la librería hace el stepper esta depende de la velocidad de nuestro motor al final va a depender de la calidad del cristal instalado en la propia placa de arduino y la verdad es que el que tenemos nosotros pues es un poquito un poquito malo al final del vídeo os explico más cosas acerca de este tema bueno continuamos simplemente configuramos el puerto y le damos a subir va a compilar el programa y ya estaría dispuesto para su funcionamiento y bueno veis ya se está subiendo con esto ya lo tendríamos completamente instalado bueno para los más curiosos antes de ver cómo se instala la app os voy a contar muy por encima cómo hemos hecho el tema del app para hacer app en android por supuesto solo funciona en android de momento no tengo ni idea de cómo crear aplicaciones para ellos bueno nos hemos ido a app inventor que bueno es completamente gratuito solamente nos tenemos que registrar con nuestra cuenta de google y bueno aquí podemos crear una aplicación bastante completa con todo lo necesario os dejaré también en la descripción alguna documentación de bueno las documentaciones que he seguido yo para crear esta app la verdad es que es una chorrada pero ha molado un montón el poder hacer nuestra propia app y bueno ahora mismo vamos a ver cómo se instala esta app en el teléfono bueno vamos a ver un poquito cómo es la instalación de la app que no tiene nada no tiene ninguna conexión rara ni tiene publicidad ni nada por el estilo todavía no sé dónde os voy a dejar los archivos así que bueno lo que tenéis que hacer es copiarla a vuestro teléfono y simplemente pulsamos le damos a instalar y es posible que nos dé algún tipo de aviso como que esta aplicación no es segura o algo así le damos todo a aceptar porque ya os digo no tiene nada ni siquiera se conecta a internet ni ninguna cosa extraña le damos a abrir y ya tenemos aquí nuestra aplicación es muy sencilla tenemos tres sliders valga ser la redundancia uno para configurar las horas otro para configurar los minutos y esto para configurar los segundos este tiempo que vamos a poner aquí pues básicamente nos lo va a dar nuestra cámara o el propio teléfono es decir si vamos a hacer un slider o sea perdón vamos a hacer un timelapse o una grabación de 15 minutos pues seleccionamos 15 minutos bueno y como funciona todo esto así ya en en directo pues bueno vamos a conectar directamente el slider a la corriente y una vez que lo conectamos como veis se nos marcha de se nos marcha del plano ahí lo tenemos hasta que toca nuestro final de carrera bueno volvemos a la app y ahora le tenemos que dar al botón de conectar aquí nos van a aparecer todos los elementos bluetooth que tengamos como se dice vinculados con nuestro teléfono como veis aquí el primero nos aparece SFR slider le damos y aquí nos indica que ya está conectado lo podríamos desconectar con el botón de desconectar que para eso está y nada simplemente vamos a configurar uno muy rápido de por ejemplo le vamos a dar 58-59 segundos y para que empiece le vamos a dar a on y directamente el slider se empieza a mover si queremos pararlo a mitad porque nos haya ocurrido cualquier cosa no tal le damos al botón off y volvería autocamáticamente al punto de inicio el punto de inicio lo hemos puesto más o menos despacito porque vamos a tener nuestra cámara encima lo más probable y bueno no queremos que ocurra ninguna desgracia una vez que le hemos dado al botón off y vuelve a su sitio pues lo tendríamos otra vez configurado y ahora le vamos a dar bueno vamos a darle el mismo 59 segundos podríamos volverle a dar para que inicie de nuevo nuestro sistema y bueno básicamente esto ha sido todo voy a enseñaros algunos ejemplos de timelapse que he hecho ya utilizando este slider y nos despedimos no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que es un proyecto con el que he aprendido muchísimo y me lo he pasado súper bien haciéndolo. Sé que me vais a preguntar ¿cuánto te ha costado? Bueno, lo cierto es que yo en total me habré gastado unos 5 o 6 euros en el Shield para el Driver. El resto de piezas evidentemente ya las tenía. No he echado la cuenta pero yo calculo que estará un poquito por encima de los 60 euros que creo que está bastante bien para un slider de este tamaño. De todas formas en los archivos que os comparto os he dejado el boom de piezas, es decir, todas las piezas necesarias para que os podáis hacer una idea de cuánto os puede costar el proyecto. Y bueno, una vez terminado creo que funciona bastante bien o por lo menos a mí me gusta bastante el resultado pero creo que se puede mejorar. Lo primero me he dado cuenta mientras grababa el video que si le damos al botón de on mientras el timelapse está funcionando, pues al final nos hace como si le diéramos al botón de off y nos vuelve a homing y para el timelapse. No es que sea muy grave pero bueno, hay que mejorarlo, esto será más bien un tema de programación. Otro pequeño bug que he notado es que hay una pequeña diferencia entre el tiempo que programamos y el tiempo que tarda realmente en hacer el recorrido. Esto es porque la librería hace el stepper, controla su velocidad con el cristal del propio Arduino y claro, si este no es de calidad, pues eso se puede ver afectado. Y lo cierto es que yo he utilizado una chinada de Arduino y lo suyo sería utilizar un Arduino original, por ejemplo. A partir de ahí, pues ya sería añadir mejoras, como por ejemplo poner el número de tomas que vas a echar para que en cada fotografía se parara. Esto es algo indispensable si vas a hacer timelapses, por ejemplo, en condiciones de baja luz, ya que si no, al hacer las fotos en movimiento siempre nos saldrían movidas. Otra mejora que creo que es vital es poner un segundo eje y es que bueno, para entornos pequeños como este, por ejemplo, para hacer una impresora, está muy bien que la cámara fuera siguiendo el objetivo. De esa manera van a quedar bastante más chulos. Y bueno, otra opción también sería si vamos a parar en cada foto el carro, pues lo suyo sería también utilizar aceleraciones y deceleraciones para que los movimientos no sean tan bruscos. Como os digo, es un proyecto en el que se puede aprender muchísimo y la verdad es que es muy divertido. Y bueno, ya por último, ya que tenemos una app propia, pues a lo mejor lo suyo también sería que tuviéramos una electrónica propia, haciendo nuestra propia PCB, etc. Pero bueno, en la parte electrónica todavía estoy indeciso porque creo que hay otras opciones también bastante interesantes. Por supuesto, este va a ser un proyecto que voy a evolucionar porque como os digo, me ha gustado mucho y además es una herramienta bastante útil para el tema de las impresoras y para la fotografía, que como sabéis algunos, es una de mis pasiones. Y bueno, dejadme en los comentarios qué os ha parecido y por supuesto, en la descripción os dejo enlaces a todo lo que necesitáis para construiros este slider. Yo me despido por hoy, que ya está bien, me voy al rincón de pensar a ver cómo podemos mejorar este juguetito. Así que dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao amigos. Adiós. Adiós. Adiós.